Algo tan simple como abrir una puerta ha supuesto en Fuendetodos un viaje en el tiempo. Este pueblo recupera así un patrimonio que ya daba por perdido. Es el altar de las reliquias envuelto por las que se consideran las primeras pinturas de Goya. Todo desapareció durante la Guerra Civil. Ahora se ha reconstruido gracias a la tecnología y a unas fotografías de 1928. Es un hito que nunca se ha realizado. Sí, recuperar una obra de arte a partir de una fotografía en blanco y negro, pero su reintegración digital de color es la primera vez que se hace. Creo que es un paso muy importante que nos da una nueva percepción de la obra de Goya. Han logrado calcular los colores y las dimensiones originales. Destaca este trampantojo, habitual en el barroco, que simula un gran cortinaje abierto por dos ángeles. A la vista queda la pintura principal, la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza y su aparición al apóstol Santiago. Utilizando unas técnicas absolutamente novedosas, en impresión sobre madera, utilizando por un lado óleo, por otro lado otro tipo de impresión, reconstruir y hacernos una idea de lo que fue. Lo más importante, señalan, es que el Goya adolescente, antes de viajar a Italia, aquí ya dejó constancia de un estilo consolidado, mostrando unas líneas que serían una constante en su obra y que le harían universal.